Juega Y acá Sí, porque cambié, pero no tengo bala ¿No tenés botiquín? Ay, no, yo tampoco Dale, dale, dale Subite, Gaby, ahí Porque está sintiendo el auto Dale, rulo Mirá, mirá, está el auto, ¿lo ves? ¿Cómo los bajé, palo? Digo, ¿viste como los pise a los dos? A tres pise Ahí están Los pisos Pisalo, pisalo, pisalo A todo nada Toma, hijo de puta No, la comí Quedaron dos, quedaron dos Me mata, me mata Acá, acá, acá Buenísima, boludo Buenísima Guarda, explota, explota, explota